Y ahora en el estudio del sexto día desde Chiclayo y trayéndonos la primicia de su tema La Tóxica, Kevin Pedraza y la Auténtica Pasión. ¡A disfrutarlo! Te canta Kevin Pedraza y la Auténtica Pasión Ya no se puede contigo, ya no se puede contigo ¿Por qué me celas con la vecina? ¿Por qué me celas con mis amigas? ¿Por qué me celas con la vecina? ¿Por qué me celas con mis amigas? Ya no se puede contigo, ya no se puede contigo Preguntas a dónde voy, dónde y con quién estoy Llamar a cada momento, esa es tu vida Preguntas a dónde voy, dónde y con quién estoy Llamar a cada momento, esa es tu vida Son tus celos enfermizos, que no te dejan vivir Esto sí que es complicado, así no se puede vivir Son tus celos enfermizos, que no te dejan vivir ¡Qué tan tóxica, qué celosa, qué celosa!